Hola, soy Óscar Muñoz Barbosa y soy estudiante de bachillerato en enseñanza de la música en la Universidad de Costa Rica, sede del Atlántico Recinto de Turrialba. A su vez, soy miembro del Coro Zafra desde el año 2018, específicamente desde el mes de marzo. Quería contarles que pertenecer al Coro Zafra ha marcado un antes y después en mi vida, esto no solamente como individuo, sino también como músico. ¿Por qué? Porque me ha permitido conocer a un montón de personas de diversidad de contextos diferentes, me ha permitido visitar muchos lugares de este país que no conocía y que de otra forma no hubiera conocido y me ha permitido tener experiencias artísticas de la talla de cantar sobre el escenario del teatro nacional, lo cual yo creo que es algo importante, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque yo creo que la UCR por medio de sus iniciativas de acción social permite brindar experiencias y llevar expansión de la cultura, en este caso por medio del canto coral, a las comunidades. Esto nos garantiza una cercanía entre las actividades de la Universidad de Costa Rica y las personas de las comunidades, sobre todo las personas de comunidades alejadas que no están tan cerca de la gran área metropolitana. Por eso yo creo que sería prudente proteger estas oportunidades que brindan los proyectos de acción social, para que no solamente personas como yo, sino también personas de las comunidades tengan un mayor acercamiento a las actividades que realiza la Universidad de Costa Rica por medio de sus iniciativas, en este caso proyectos de acción social, para que puedan desarrollarse como individuos, tengan experiencias nuevas y, como yo, sufran un cambio positivo en su vida.